Música Y donde están las parejas a beber, donde están los varones, donde están los caballeros, los quiero ver bailar a todos ustedes Yo también, veo algunas amigas cantando, lo deshaciendo, sabemos ahora Y a mover, a mover, a mover la cintura, mover la cadera, eso Y seguimos Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, y las palmas arreglo Y el seki, 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 el seki El seki, 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 el seki Para amar, que suplicar ya con la penalidad que me das No hay corazón como amigo y no para amar Que suplicar ya con la penalidad que me das Así que dale, dale nomás, que una mañana no te verás Eso te digo, concentrarte igual, dale conmigo, dale nomás ¡Toma! Mucho cariño por ahí, mi producción es lo máximo Y es que tienes, y es que tienes, unos ojos lindos como el sol Que me miran, que me miran, que me miran linda con amor Y es que tienes, y es que tienes, unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás, casi cerrados me besan más Cierra tus ojos, cierra nomás, casi cerrados me besan más 25 limones, tiene una rama Y hoy en producciones, en vivo, en vivo Y avanece sin cuenta, ahí por la mañana Eso es en vivo, en feño Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, para una, a las dos Y a las tres de la mañana Dame calco de galina Que se me ha abierto la lana Anda, fuerza en la cocina Que te acompaña tu hermana Dame calco de galina Que se me ha abierto la lana Anda, fuerza en la cocina Que te acompaña tu hermana Y la palma es arriba, la palma, la palma La palma es arriba, alegría, alegría, alegría Así, aposemos, aposemos Aposemos en el brazo Y te tengo, y te tengo, y te tengo Y te tengo, y te tengo, y te tengo Por el ingrado no seas así Y una mañana no me hace ver Por el ingrado no seas así Y una mañana no me hace ver Y una mañana no me hace ver Y como dicen los varones, a ver los hombres De la mañana no me hace ver Dame calco de galina Que se me ha abierto la lana Anda, fuerza en la cocina En el bosque de tu hermana Dame calco de galina Que se me ha abierto la lana Anda, fuerza en la cocina En el bosque de tu hermana y sacude y sacude dale, dale, dale no se me quede alegría, alegría y las manos arriba y las manos arriba y las manos, las manos arriba las manos arriba alegría, alegría y ahora sí y ahora vamos a mover las cadenas vamos a mover las cinturitas quieren pereje, sí que no yo sé que quieren pereje les encanta mover las cadenas ¡Viva! ¡Viva! para ustedes, Johnny, lo máximo ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video